LAS ÚLTIMAS FILTRACIONES DE LA PELÍCULA DE GNAF ¡Ey! ¡Qué transe gente! Aquí Lurros otra vez con un nuevo vídeo de emergencia para todos ustedes. Gente, el día de hoy no tenía planeado sacar vídeo, pero es que la verdad es que se me cruzó una información demasiado importante. Incluso hasta podría decir que casi casi que exclusiva, ¿no? Porque en serio, gente, esta información ni siquiera está en Twitter, la verdad. Ahorita les daré más detalles sobre todo esto. Pero créeme, valdrá la pena ver el vídeo completo el día de hoy. Como siempre, antes de empezar, te tengo que poner la siguiente alerta. ¡Alerta de spoiler! ¡Alerta de spoiler! El día de hoy voy a presentar información que tal vez tú no quieras conocer sobre la película de Five Nights at Freeze. Así que de la manera más cordial, te invito a que dejes este vídeo y que veas mis otros vídeos. Ojo, es que tú no quieras ver este vídeo no significa que no quieras ver los demás que tengo aquí en mi canal de YouTube. Bueno, gente, antes de comenzar quisiera dejar este pequeño comunicado para todas esas personas que no leen la descripción, no leen la intro que está aquí al inicio del vídeo. Y pues simplemente quiero dejar esto bien claro. Estos vídeos tienen el único propósito de entretener, gente. Estos vídeos yo los hago con el fin de traerte el último. Chismes, teorías, filtraciones, noticias, etcétera, etcétera. Que tienen que ver con el mundo de la película de Five Nights at Freeze. Y obviamente pues todo esto yo lo comento pues con mi opinión, ¿no? Con mi experiencia y mis conoceres del universo del Five Nights at Freeze. Y si tú difieres con mi opinión, está bien, no tenemos que pensar lo mismo. Pero por favor, cuando te dirijas a la caja de comentarios a opinar, hazlo con respeto, ¿no? Porque pues al final de cuentas nosotros creemos en nuestras propias fuentes. Nosotros conocemos ciertas cosas que tal vez el otro no conozca, etcétera, etcétera. Y siempre que hay una persona que viene aquí a los comentarios a decir, ¿no? Que yo desinformo o que yo creo que creer en tal persona está mal. Obviamente pues los corrijo, ¿no? Intento pues darles pruebas de por qué yo pienso así, ¿no? Pero pues también hay personas que ya eso también lo acompañan aquí con insultos. Incluso no, ni siquiera a mí. O sea, a mí me vale madre, pero realmente es de que se lo hacen a otra gente, ¿no? Y ahí es donde pues a mí me fastidia, ¿no? Porque pues se están metiendo con personas que simplemente pues tienen un punto de vista diferente al tuyo, ¿no? O incluso conocimientos diferentes, ¿no? Así que en vez de comentar con esa agresión, a comentar con ese odio, a comentar con esa supuesta basadez, ¿no? Intenta pues ayudar a los demás a comprender tu punto de vista, ¿no? Diles tus fuentes, opina pues sinceramente con respeto. Eso es lo único que yo pido aquí abajo. Y pues bueno gente, ahora sí, ya dejamos esto a un lado y comencemos con las ricas filtraciones, que es a lo que todos ustedes vinieron el día de hoy. Comencemos rápidamente yéndonos al set de la pizzería de Five Nights at Freeze. Bueno gente, para empezar, han estado surgiendo un par de teorías en lo que pues respecta a este set de filmación, ¿no? Más que nada porque ya se ha estado viendo que lo están empezando a desmantelar, ¿no? Pero previamente a este desmontaje del set de la pizzería de Five Nights at Freeze han estado circulando fotos y, bueno, ciertas teorías, ¿no? Que hablan sobre que esta película realmente va a tener que ver con Five Nights at Freeze 3. Y déjenles explico por qué. Para empezar, en las últimas filtraciones un detalle que se me olvidó comentarles es de que en la puerta y alrededor de la misma pizzería han estado incluyendo como que rejas, este, basura y plantas, ¿no? Plantas secas en lo que vienen siendo las paredes y los alrededores, ¿no? Esto pues obviamente para darle como que un aspecto de abandono, ¿no? Y eso también pues se le incluye este letrero de Freddy Fazbear que pues está pues en mal estado, ¿no? Y que incluso dice closed o se ha cerrado. Y esto pues da la idea de que están filmando ya después de que pasaron los acontecimientos del Five Nights at Freeze 1, me podría imaginar yo, ¿no? Bueno, este, obviamente pues descubren lo que pasa en la pizzería y pues la clausura, ¿no? Y de ahí pues tendría conexión con lo que viene siendo Five Nights at Freeze 3. Y créanme, gente, esta teoría cobra un poco más de sentido con la siguiente filtración, gente, que se viene. Ojo, quédense al final del video, gente, no se van a arrepentir. Gente, noticia de última hora, gente, pero ¿qué noticia se nos viene aquí? Casi, casi que se las traigo en exclusiva, gente, se los juro, chéquense. El día de ayer mediante la red social de TikTok estuvo circulando una serie de videos que alegan, ¿no? Que fueron grabados en la nueva supuesta localización de un nuevo set de la película de Five Nights at Freeze. Así es, gente, estoy hablando de un set totalmente aparte del de la pizzería y el del centro comercial. Esta información nos fue proporcionada por el buen AlexFightTT. Y ojo, gente, no solo nos trajo un video, sino que nos trajo 19 videos, gente. Así como lo escuchan, 19 videos cortos en los que se puede apreciar cómo este sujeto intenta tomar a escondidas, ¿no? Videos de la instalación de este nuevo set. Parece ser como que en un bosque o en una escuela. Está muy raro porque el chico dice que están instalando un nuevo set de la película de Five Nights at Freeze, pero cerca de su escuela, ¿no? O sea, por esta razón este chico lo está filmando, ¿no? Y que incluso supuestamente argumenta, ¿no? Que los niños pertenecientes a su colegio, algunos, no todos, van a participar incluso en este filme, ¿no? Como gente de relleno. Esta información, según ellos, les fue confiada por un docente, pues, en el cual confían mucho, ¿no? Obviamente, gente, ustedes ya saben que yo soy bien desconfiado de las filtraciones, así que me tomé la molestia de comentarle a este sujeto que si estaba interesado en una especie de entrevista, ¿no? Pues para que él me pudiera confirmar ciertas cosas, ¿no? Quería hacerle un par de preguntas sobre, pues, qué era lo que había visto, o sea, que me contara bien la historia de cómo se enteró de que esto era un set de Five Nights at Freeze, ¿no? De momento el chico, en un inicio, declinó, pero de todas maneras dejó abierta la posibilidad de una entrevista por vía chat, ¿no? O sea, únicamente por texto. Así que, si es que logro contactarme con este sujeto, les traeré ahora sí que, pues, la entrevista completa con el verdadero filtrador de esta información. Y, pues, espero, ¿no? Que se dé este encuentro. Bueno, ahora, gente, por su índole, esta información podría no ser verídica, podría ser un bait, podría ser un troll, obviamente, gente, porque, pues, realmente, de momento, muy poquitas personas en la comunidad se han enterado, tanto inglesa como hispana. Creo que, realmente, yo he sido el primer influencer en preguntarle, ¿no? En averiguar más sobre esto, ¿no? Recalco, gente, esta información, estos videos podrían no ser reales, podrían ser bait. A mí, en lo personal, parece ser que son reales, porque, pues, este chico no se pondría a hacer mil videos sobre esto si fuera falso, ¿no? Le caería la de Dios, ¿no? Pero, pues, quiero, o sea, me siento incluso hasta afortunado, ¿no? De poderles traer casi, casi que esta noticia en exclusiva. Y si esto no se merece un like, pues, yo no sé que se lo merece, gente. Por favor, deja tu like, comparte este video y suscríbete. Y vérate, porque ahorita, en este momento, se viene la filtración final de este video. Una epicarda, gente, epicarda. Así es, gente, esta vez les traigo una segunda noticia de última hora, gente. Así es, como ustedes lo acaban de ver aquí en la intro del video, supuestamente, supuestamente se acaba de filtrar Springtrap, gente. O bueno, el traje de Springbunny que será utilizado para la película de Five Nights at Freddy's. Toda esta historia comienza el día de ayer en la plataforma de Instagram. El usuario que aparece en pantalla, RebuildLine777, posteó una serie de fotos en esta red donde muestra las distintas máscaras que, pues, él construye y modela, ¿no? Curiosamente, en estas fotos se encuentran dos máscaras de lo que parece ser el traje de Springtrap, ¿no? A primera vista, ¿no? Pero ya si nos fijamos más a detalle, nos podemos dar cuenta que, pues, en realidad no es de Springtrap, sino de Springbunny, gente. Pero el Springbunny que está en la pizzería de Five Nights at Freddy's 1 antes de que el hombre morado se meta a este traje y muera, ¿no? Yo sé que esto es mucho, mucho que digerir, gente. La verdad es que ya este sería el segundo animatrónico que se nos filtra relacionado con la película de Five Nights at Freddy's. Obviamente no tenemos la confirmación si es que este animatrónico realmente va a aparecer como tal en la película, o sea, tal vez aparezca en el fondo, como un easter egg, como una escena post-creditos, ¿no? No lo sabemos, incluso no sabemos si realmente va a existir la escena de la muerte de William Afton, pero, pues, tendría sentido que este traje no fuera un animatrónico, eso sí. Este traje simplemente va a ser, por su índole, una botarga, ¿no? Y, pues, de hecho, tiene sentido, ¿no? Porque, pues, esta foto se obtuvo de un señor que, pues, básicamente se dedica a hacer eso, ¿no? Como cosméticos para gente, ¿no? Para las filmaciones que, pues, los utiliza los mismos actores, ¿no? No es tanto como para robots o animatrónicos. Igualmente, déjame aquí abajo, en los comentarios, ¿tú qué opinas al respecto de esta filtración? ¿Tú crees que estas máscaras serán utilizadas en el rodaje de la película de Five Nights at Freddy's? ¿O simplemente son propaganda, ¿no? Para el filme, o qué sé yo. Y ya por último, gente, les traigo esta mini noticia. El día de ayer, igualmente en la página oficial de la película de Five Nights at Freddy's, se posteó que va a participar el actor Joseph Polikin interpretando el papel de... ¡Carl, gente! No sé quién frego será Carl. Me imagino que tal vez sea el men que atiende en la heladería. Tiene pinta de que atiende ahí. Este... De hecho, si se fijan bien, hasta como que tiene parecido al GG Games. No sé. Pero bueno, gente, ya esta es la última noticia del día de hoy. Espero que te haya encantado el video del día de hoy. La verdad es que yo me esfuerzo cada día por mejorar, por traerte las últimas filtraciones, el último chisme, todo, todo, todo lo nuevo en cuanto a la película de Five Nights at Freddy's. Y pues, nada más. En serio, espero que te haya gustado este video. Por favor, apóyame dejándome un likecito, apóyame suscribiéndote, compartiendo, incluso dejando un comentario sobre qué te pareció este video. Quiero saber tus opiniones respecto a las filtraciones que te acabo de mostrar. En especial el del nuevo set de la pizzería Five Nights at Freddy's. Si estás emocionado, piensas que es real, piensas que es fake, todo, todo eso aquí déjamelo aquí abajo en los comentarios, por favor. Y ya por último, este, el juego que ustedes están viendo aquí en pantalla se llama The Return to Freddy's. Esto lo dejo aquí como un premio para todas esas personas que se quedan hasta el final de los videos. Obviamente, en el video anterior también lo dejé, pero hasta el mero, mero final, y como que mucha gente no lo vio, así que pues ya para que no tengan esa duda, se los dejo aquí, The Return to Freddy's 3. Ahora sí, gente, sin nada más que agregar, Lurrus fuera. ¡Gracias!